La selección argentina fue recibida por una multitud en Ezeiza tras la histórica final en el Mundial de Brasil. La presidenta Cristina Fernández expresó sus felicitaciones al plantel y sostuvo que fueron unos verdaderos leones. El secretario de Seguridad Sergio Berni dijo que los hechos de violencia en el obelisco fueron planificados y no producto de la casualidad. Comenzó la sexta cumbre de los países miembros del BRICS en Brasil, de la que participará a partir de mañana la presidenta Cristina Fernández. El bloque creará el Banco de Desarrollo que comenzaría a funcionar en 2016 y tendría su sede en China. Argentina incorporó el anticonceptivo subdérmico a la canasta de métodos gratuitos disponible para adolescentes. La operación militar israelí en marcha en la Franja de Gaza ya provocó al menos 172 muertos. El Consejo de Seguridad de la ONU llamó a restaurar el alto el fuego y a proteger la población civil en cumplimiento de la legislación internacional. Entre las curiosidades de Brasil 2014 se destacan el récord de 171 goles y el excelente nivel de arqueros.